¿Qué es la mejor forma? Lógicamente las comunidades, sobre todo donde yo vivo, que es la zona rural, no tenemos o no tienen acceso a internet. Eso dificulta un poco el proceso, pero como lo dijo un compañero, la idea no es que todos estemos metidos dentro de la red, sino que dentro de cada comunidad hay una persona que se identifique y que pueda replicar esta información.